Sofía, future history Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh You're rubbing your dirt on everyone's skirt, you know how to be a drrr ¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal? ¿estale? So nice to meet you, you said we should go and get a room If you wanna turn it on, go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on, go get a lighter, después bailamos Oh, un, dos, tres, un, dos, tres Si te doy un beso ya estás a mis pies, dime un, dos, tres, un, dos, tres La, 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 la. If love's the game, let's play a million times Baby, give it to me, I'll be good company Baby, mi nombre es Jason Derulo If you wanna turn it on, go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on, go get a lighter, después bailamos Oh, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Salty Y te doy un beso, ya estás a mi pie Dime, 1, 2, 3, 1, 2, 3 La, 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 la Disculpe la ignorancia, nunca quise lastimarte Porque quiero transformarte mi Dios es mi obra de musica Dime si tú quieras, me diga igual como se hace Prendemos toda la noche y la lube voy a llevarte Quiero yo enseñarte muchas cosas interesantes Como viste en mi dama y en la cama amarrarte Besarte arriba abajo pa' ponerlo interesante Después de todo esto nunca vas a olvidarte Hola, ¿cómo estás? Sofía ¿Cómo estás? Jason Bebú If you wanna turn it on, go get a light Después hablamos If you wanna turn it on, go get a lighter Después bailamos Oh, baby Un, dos, tres, un, dos, tres Si te doy un beso ya estás a mis pies, baby Un, dos, tres, un, dos, tres La, 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 la Ta, la, 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 la Un, dos, tres, uno, tres You care for me, uno, dos, tres Uno, tres, uno, tres Love how you count it out for me, baby Uno, tres, I'm gonna make you a freak-up Care for me, uno, dos, tres Uno, tres, uno, tres Uno, tres, uno, tres Love how you count it out for me, baby Me